Las salvaguardias tienen un impacto que va desde encarecer los productos y hacer que sean muy difíciles para el comerciante poder colocarlos al mercado porque hay precios, tú no es que puedes transmitir siempre, como se dice, todo al consumidor. Hay cosas que quedan ya fuera de mercado. Entonces hay productos que simplemente no va a ser negocio poder colocarlos, dependiendo de cada giro de negocio. Y hay luego otros productos, la mayoría de ellos, que se van a encarecer. Cuando los productos se encarecen debido a la salvaguardia, eso le resta plata en el bolsillo a la gente común y corriente. Por esas razones nosotros no estamos de acuerdo con la salvaguardia, como lo he dicho, no las aplaudimos, nosotros aplaudimos y queremos más libre comercio. Si queremos que más dólares hayan en la economía, tenemos que abrir las puertas al mundo para exportar más y principalmente que venga mayor inversión extranjera.